Y pues ahora vamos a preparar este cevichito de sardina, como pueden ver tengo la lata de sardina, pues la abren y la vamos a poner tal cual viene, ¿verdad? De ahí vamos a desplazar la sardina en pedacitos, con todo y su juguito de tomate que trae, pican su cebolla y la agregan, ay ya se me anda pasando el cilantro aquí, de ahí pican el jitomate, yo el jitomate lo dejé con todas las semillitas, si ustedes quieren lo pueden retirar. El cilantro y el chilito jalapeño serrano a su gusto, de picocito, como quieran y pues aquí le agregamos limón, yo le voy a agregar un limón y la voy a probar si necesita agregar un poquito más, porque esta si me gusta con bastantito limón, agregan pimienta y pues lo revuelven todo, le dan su probadita, porque a muchas personas pues no les gusta comer bastante sal, a lo mejor así ya está bien, yo le voy a agregar poquita sal y más limoncito, pero ya ahí con la sal es opcional. Y de ahí lo prueban, yo como que no me sabe mucho limoncito y listo. ¡Gracias!